Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras Cristian? Muy bien. Muy bien. A ver, camina un poquito por aquí, vaya. ¿Te das la pierna o algo? No, nada. Aquí estamos todos los dolores. ¿Cómo llegaste aquí? Con dolores... demasiado. Me dijeron que desde los tanques son como 200 metros. Aquí te das una hora, ¿verdad? Casi una hora. Caminando. Cinco paradas. ¿Como te encuentras ahora? ¿Bien? ¿Estás contento? Contento. Sin dolores. Él se va con una cirugía de 4 centímetros o 3 centímetros y medio, más o menos, a través de ese agujerito le hicimos o trabajamos dos niveles, el E4, el E5 y el E5 S1. Una pregunta. El E5 S1